El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. El ritmo de la mañana. Me dice Adriana que Roberto Rodríguez, director de programación de esta estación y director general de Grupo Medrano, está arribando a un año más de vida en el día de hoy. Otra vuelta al sol. Yo conocí a Roberto ya con cana, tenía él unos 30 y no sé cuánto. No relaje. Roberto tenía cuando yo lo conocí, Roberto nació en el 61, tenía 36 años cuando yo conocí a Roberto. Y se me ha puesto viejo en la mano. Y flaco. No, yo conocí a Roberto gordo. No, no, porque se ha puesto viejo y flaco. Viejo y flaco. No, yo conocí a Roberto. En ese momento, ¿sabes que Roberto se gustaba el mismo? Entonces, al poco tiempo de yo conocer a Roberto, Roberto se puso... Roberto, yo creo que ahora ha sido la dieta más sostenible que le ha tenido en su vida. Porque él, entre el 97 y el 96, bajó de peso. Y usaba unos trajes apretados y vale. Y tú sabes, siempre se digo, sí, mano, tú sabes. Y yo no me lo imagino. Y donde quiera que llegaba Roberto, llegaba esa imponente personalidad y vaina. Pero estuvo, no sé qué milagro fue que pasó de hace unos años para acá, que Roberto se nos puso flaco. Bariátrica. No sé, no sé. Entonces, Roberto está arribando a sus 62. 64. 64. Sí, acuérdate que cuando él vino aquí... No, Roberto nació en el 61. Él dijo aquí, cuando vino, ¿cuándo fue que él vino? No te acuerdas que... Anunciado de carnaval. En el 2018, recuérdate que entrevistamos a Roberto aquí y él nos habló que a sus 58 que iba a cumplir, él daba seis... Sí, verdad, yo me he colado y yo estaba aquí. ¿Te recuerdas? Así que él era un amante dedicado y entregaba seis por sesión de sexo. Te ofrezco, maravilloso. Tú sabes que Roberto es locutor. Sí. Roberto es locutor. ¿Qué es lo que más hacen los locutores? Hablar. Y tú el que habla mucho, ¿qué hace? Yeah. Tienes que inventar de vez en cuando, Roberto. Uno se lo acepta porque ya uno lo conoce, uno lo quiere. Porque es jefe. Entonces, si no son 62, bueno, pues Roberto que actualice los datos, pero que yo recuerdo, Roberto nació en el 61 o 60, por ahí. Acuérdate que le preguntamos, yo misma le pregunté que si se puede tener sexo a los 63. Pero lo importante es que Roberto sepa que a pesar de los años es un espíritu indoblegable, un alma que no se cansa, que trabaja. Hijo de pila. Y creo que por eso ha tenido éxito, porque es un tigre indoblegable. Pero nunca olvidaré aquellos años y esas entretenidas y divertidas reuniones que teníamos de producción en aquellos años de Marty Peter en vivo, en la oficina de prensa del edificio Yolanda. Esas reuniones debieron haber sido grabadas. Si soportamos eso, estamos preparados para soportar. Aquellos años de, tú sabes que él comenzaba bien, él comenzaba bien, pero yo no sé, como que él iba como cogiendo cuerda. Cuando tú veías que Carlos Saldívar salía de la oficina, uno decía, viene el mambo. Sí, ya tú sabes. No, porque el clavo siempre buscaba como algo que hacéis, bueno, porque entonces ahí llevaba todo el mundo. Yolanda, ¿ustedes tienen la dicha de trabajar ahora mismo con Roberto transformado? Roberto es otro ser humano. No, 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 Roberto está totalmente renovado, cambiado. A mí me hicieron un cuento de que él una vez allá, creo que fue en la vega, que él estaba como dando un boche a la gente. Le dijo, y el que no quiera trabajar así, se puede ir de aquí ahora mismo. Y el hermano de uno de los muchachos con los que yo estaba, se paró y todo el mundo se le quedó mirando y dice, no, yo voy a hacer pipí, disculpenme. Ah, sí, eso fue en un taller aquí. Eso fue en un taller. Pero ya Roberto ha cambiado, ya después de 12 años de talleres, después de más de 20 años lidiando con nosotros. Eso, ese marcapaso y todas esas canas que llenas Roberto, se las hemos generado los empleados de Ritmo 96. Solamente. Solamente. Es verdad, porque los otros muchachos son como más tranquilos. Los de Turbo no jodan, en Canal no pasa nada, en Super K eso es, imagínate. Paz y tranquilidad. Paz y tranquilidad. Y sosiego. Y sosiego. Y la dejará a la cola. En Estrella 90 no pasa nada. Los problemas de Roberto, desde los problemas de salud hasta las canas y la caída del pelo, es en esta cabina que se han provocado todos. Así que le damos las gracias a Roberto. Y yo aproveché para leerle a Roberto los nacidos como un día de hoy. El horóscopo. Dice el horóscopo que las personas nacidas un día como hoy, oye bien, dice, eres de las personas que se cansó de llorar y rogar, la que ahora decide darse su lugar, dice esto, es un alma dulce, pero hay una parte de ti impetuosa que siempre va a paso acelerado. Roberto, eres quien tiene diversión en la mirada y reconoce que la edad es solo un número. Es verdad. Eso no lo quita el de la boca. Eso es verdad. Eso no lo quita el de la boca. Sí. Si hay algo que se distingue del resto, es tu amabilidad. Roberto es amable, pero tiene un carácter muy fuerte. Sí. Y tienes el don de comunicar las palabras precisas porque eres un ser empático y prefieres ver el lado positivo antes que caer en los prejuicios. Eso dice el horóscopo de Roberto, ¿eh? Los nacidos un 27. Pero yo no me quedé ahí, le pregunté, ¿qué estaba de moda cuando Roberto Rodríguez nació en el sesenta y pico? Trujillo. Lo que estaba de moda, óyeme. Cuando Roberto nació, John Kennedy se había juramentado presidente de Estados Unidos. Ay, mi madre. Luego un dolor de cabeza le quitó la vida. Sí, ahí es ese dolor de cabeza. Yuri Gagarin fue el primer ser humano en viajar al espacio. Oye esa vaina. Ay, don Roberto. Cuando Roberto nació, la construcción del muro de Berlín comenzaba en Alemania, dividiendo la ciudad en dos. Oye, ahora, ahí, 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 ahí. El presidente de Estados Unidos, John Kennedy, estableció la Alianza para el Progreso, una iniciativa para ayudar económicamente a América Latina. Cedió la invasión de Bahía de Cochino, un intento fallido de derrocar el gobierno de Fidel Castro en Cuba. Ay, esa dime. Respaldado por Estados Unidos. Cuando Roberto nació, Nelson Mandela y otro líder del Congreso Nacional Africano fueron arrestados y condenados a cadena perpetua en Sudáfrica. Oye. Nació en una época complicada. También, cuando Roberto nació, se realizó la primera misión tripulada al programa espacial Mercury de Estados Unidos. Wow, ¿cuánto tiempo? La Convención sobre la Reducción de Apatridia es adoptada por las Naciones Unidas. El Tribunal Penal Internacional para el Genocidio y los Crímenes de Guerra en la Antigua Yugoslavia estableció, es establecido en La Haya. Estados Unidos establece relaciones diplomáticas con Tanzania. Y ya finalmente, Ernest Hemingway, famoso escritor estadounidense, se da un tiro. Y la canción Stand By Me de B.E. King se convierte en un éxito internacional. Pero en ese año nacieron dos gente que la cefalea le dio duda. No, dos personas tuvieron mala suerte con la cefalea. Sí. Ernest Hemingway y John Kennedy. Y no, por ejemplo, la inteligencia artificial nos dice, ¿qué pasó en la vega ese día? Importante. Ey, vamos a preguntar. Nació Roberto Rodríguez. ¿Quieres más de ahí? El día que yo me quiera suicidar, me voy a tirar desde mi ego, oye. Eso lo dijo él en unas reuniones una vez, así que cuidado, administra ese dato. Son las 9.51, ese ritmo de la mañana. La mejor excusa para madrugar, para dejar de poner el original. La felicidad de Sado, Roberto Rodríguez. Que está de cumpleaños, que le deje de poner el original. Un abrazo, mi jefe, no le haga caso a estos tigres, que no quieren respetarlo ninguno. No, yo sí. Roberto, grande. Roberto es una vaina de su tiempo. ¿Eso es lo que le voy a poner? Zambada. Sí, bugalú, vaina. La lambada ya Roberto tenía casi 30. Sí, la lambada ya Roberto es eso, hecho y derecho. Jogatica. Sí, sí, sí. ¿Están en condenados? Nice. Camboy este. Sí, un camboy. ¿Camboy? Me gusta, me gusta camboy. No, Roberto, no, no, no. No es de camboy. ¿Qué escucha Roberto realmente? Nada. De todo. No, tú sabes que... Roberto oye de todo, me imagino. No, yo nunca he visto a Roberto escuchando música. No, ¿no? Nunca. Ni que me voy a amarle a contar canción. Nunca. Tiene que untarse más conmigo, don Roberto, que yo lo amargo rápido. Tiene demasiadas emisoras que escucha. El ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App. Ritmo noventa y seis. Una estación del Grupo Medrano.